Te marchas con ella Te marchas, yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres No, ella no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, es quizá un poco más joven, más hermosa Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di más Ella no es mejor que yo No, no, te equivocas corazón No, ella no ha sufrido, nunca ha curado Cuando has necesitado amor y comprensión Ella no es mejor que yo No, 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 no y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, y ya no es mejor que yo. No, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, y más, que ya no es mejor que yo. No, te equivocas corazón, no, ella no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión. No, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa, No, te equivocas corazón Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte, y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo, que sufrí para olvidar tus besos, Que me tuve que ir muy lejos, y ahora que me miras, me preguntas, que si te quiero, ya no te quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que ahora al que amo, contigo tiene un parecido, Pero distinto, en sentimientos, porque él es bueno, y tú sigues siendo el mismo. Yo te quise como a nadie, y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto, Él me ama y yo lo amo, él ya sabe que te quise, y también que te he olvidado. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir muy lejos, Me enseñó también a perdonarte, y a quererlo, como lo quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que hoy al que amo, contigo tiene un parecido, Pero distinto, en sentimientos, porque él es bueno, y tú sigues siendo el mismo. Nos quedamos solos, como cada noche, Y yo ya sé por qué, tú querrás decirme, que ya estoy cambiando. Que no soy la misma, y quieres terminar, y yo, que en un momento, puedo estar lejos de mí, ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, y sabes muy bien, que olvidarte nunca podré. Ven aquí, ven aquí, y escúchame, yo te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora, junto a mí. Te quiero, te quiero, te quiero, y yo, que en un momento, puedo estar lejos de mí. Te quiero, como iba a estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero. El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más. Que esta pasión, que esta pasión que siento yo, que esta pasión que siento yo. Te he esperado tanto tiempo, y mi amor por ti creció. Cada día, cada día, cada instante, te deseo más y más. Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño, mi sueño, mi obsesión contigo, algo que yo más quiero. Adiós, abrázame, que toda tuya soy. Y hazme la luz ahora Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció cada día Cada instante te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida Mi pasión prohibida, mi mayor amor Eres mi sueño desde niña Mi obsesión contigo a lo que yo más quiero Arrázame que toda tuya soy Y hazme la luz ahora Porque tú eres el hombre de mi vida Mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde niña Mi obsesión contigo a lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme la luz ahora Porque tú eres el hombre de mi vida Mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Sobre las olas del mar Me senté a cantar mis penas Quise volar y volar Pensé alcanzar las estrellas Quería hasta el cielo llegar Y olvidar así mis penas Hay penas que son de amor Hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón No rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar lleva la arena Ay, amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay, espina del amor Que dentro te me has metido Lejos, muy lejos me fui En mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin Llenarme de lejanía Que no quedara de mí Ni una sola queja mía Quise por última vez Regresar, regresar a aquella orilla Allí donde yo grabé Dos nombres en la arenita Allí donde yo dejé Veracitos de mi vida Ay, amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay, espina del amor Que dentro te me has metido Soy en el mar espuma Soy triste, lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ya, ay, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando niente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando niente Buscando niente Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta marrugura Siento al acordarme Cuando yo era niña Faltaste el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando niente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando niente Buscando niente Encontré el dolor Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar sola Como antes, mi amor Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Y al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Pedacito de mi vida Yo te busco día, ay! Soy boca, ay! Mira que por ti Estoy, estoy Estoy, yo Estoy Muy sola Y muy triste Vivirita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro ¡Ay! ¿Dónde andas, condenado? Pedacito de mi vida, si supieras cuánto te extraño ¿Dónde estás, vidita mía? Pedacito de mi vida, yo te busco y no te encuentro Yo te quiero todavía No atormentes más, mi amor, no hagas más grande el dolor ¿Por qué no ves? ¡Ay, amor! Dime, dime, ¿dónde estás? Yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más Vivirita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás, vidita mía? Mira que por ti estoy, yo estoy, estoy Muy sola y muy triste Vivirita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro ¿Dónde estás? Edi solo vive para mí Todas desean con Edi pasear Tomadas del brazo caminar Mi Edi es más que un príncipe azul Me tiene casi loca y yo me muero por su amor Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Bailando el twist Mi Edi es un primor Cantando Mi Edi y su voz es un clarín Deja a las chicas locas de pasión La envidia las consume cuando Edi viene a mí Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Sus pantalones ajustados son Sus pantalones ajustados son Y tiene el sweaters colección con su copete y su maniquí Y Presley, Anka y Costa no le llega nunca a él Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Con su guitarra toca rock and roll Tristeando no hay nadie como él Y si al oído me viene a cantar Acaba con el cuadro pues es todo un gentle man Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Te conozco en materia de amor Pero a mí me enseñaron Que cuando existen dudas Hay que aclarar las cosas Por el bien de los dos Estoy desorientada Con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo Y todo sigue igual Divides tu cariño conmigo y con la otra Y por lo que yo veo No la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz No quiero que me mientas Porque al final de cuentas La única que sufre siempre soy yo Y por favor no digas Que soy todo en tu vida Que yo ya estoy crecida Y sé que no lo soy Estoy desorientada Con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo Y todo sigue igual Divides tu cariño conmigo y con la otra Y por lo que yo veo No la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Yo soy muy buena pero me doy cuenta Con ella no me cuentes más mentiras No sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres No, y ya no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, es quizá un poco más joven, más hermosa Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Y más, ya no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, ella no ha sufrido nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Y ya no es mejor que yo No, 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 no y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, y ya no es mejor que yo. No, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, y más, que ya no es mejor que yo. No, te equivocas corazón, no, ella no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión. Y ya no es mejor que yo. No, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa. No, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa. Juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir muy lejos. Y ahora que me miras, me preguntas, que si te quiero, ya no te quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que ahora al que amo contigo tiene un parecido. Pero distinto, en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto, él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise, y también que te he olvidado. Me sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir muy lejos. Me enseñó también a perdonarte y a quererlo, como lo quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que hoy al que amo contigo tiene un parecido. Pero distinto, en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Nos quedamos solos, como cada noche. Y yo ya sé por qué, tú querrás decirme, que ya estoy cansado. Y yo ya sé por qué, tú querrás decirme, que no soy la misma y quieres terminar. Y yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, quédate Ahora junto a mí Te quiero, te quiero Y yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño de mi vida, mi obsesión contigo a lo que yo más quiero Adiósame que toda tuya soy Y hazte la luz ahora Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada día, cada día Cada día, cada instante te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño de mi vida, mi amor por ti creció Tú eres mi sueño de mi vida, mi sueño de mi vida, mi obsesión contigo a lo que yo más quiero Arrásame que toda tuya soy Y hazte la luz ahora Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres el hombre de mi vida, mi amor por ti creció Tú eres mi sueño de mi vida, mi sueño de mi vida, mi amor por ti creció Tú eres mi sueño de mi vida, mi obsesión contigo a lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazte la luz ahora Tú eres mi sueño de mi vida, mi amor por ti creció Tú eres mi sueño de mi vida, mi obsesión contigo a lo que yo más quiero En nombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Sobre las olas del mar Me senté a cantar mis penas Quise volar y volar Pensé alcanzar las estrellas Quería hasta el cielo llegar Y olvidar así mis penas Hay penas que son de amor Hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón No rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar lleva la arena Ay, amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay, espina del amor Que dentro te me has metido Lejos, muy lejos me fui En mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin Llenarme de lejanía Que no quedara de mí Ni una sola queja mía Quise por última vez Regresar a aquella orilla Allí donde yo grabé Dos nombres en la arenita Allí donde yo dejé Pedacitos de mi vida Ay, amor, dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay, espina del amor Que dentro te me has metido Soy en el mar espuma Soy triste, lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ya, ay, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando niente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando niente Buscando niente Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta marrugura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falta hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando niente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando niente Buscando niente Encontré el dolor Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar sola Como antes, mi amor Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Y al vivir junto a ti Al becer tu boca Y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando Ay, me siento tan dichosa Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca Porque tienes una boca tan linda Mi vida Y con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Pedacito de mi vida Si supieras Cuánto te extraño ¿Dónde estás, vidita mía? Pedacito de mi vida Yo te busco Y no te encuentro Yo te quiero Todavía No atormentes más, mi amor No hagas más grande el dolor Que no ves Hay amor Dime, dime ¿Dónde estás? Yo quiero irte a buscar Porque ya no aguanto más Vidita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vidita mía? Mira que por ti estoy Estoy, estoy, yo estoy Muy sola y muy triste Vidita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso Yo ya me canso De buscarte De buscarte De buscarte No te encuentro Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde andas, condenado? Pedacito de mi vida Si supieras Si supieras cuánto te extraño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vidita mía Pedacito de mi vida Yo te busco y no te encuentro Yo te quiero Todavía No atormentes más, mi amor No hagas más grande el dolor Que no ves Ay, amor Dime, dime ¿Dónde estás? Yo quiero irte a buscar Porque ya no aguanto más Vidita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vidita mía? Mira que por ti estoy Yo estoy, estoy Muy sola y muy triste Vivita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso De buscarte, de buscarte De buscarte No te encuentro ¿Dónde estás? Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Todas desean con Edi pasear Tomadas del brazo caminar Mi Edi es más que un príncipe azul Me tiene casi loca Y yo me muero por su amor Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Bailando el twist Mi Edi es un primor Cantando y decir su voz es un clarín Deja a las chicas locas de pasión La envidia las consume cuando Edi viene a mí Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Sus pantalones ajustados son Y tiene el Sweaters colección Con su copete, es su maniquí Y Presley, Anka y Costa no le llegan nunca a él Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mí Con su guitarra toca rock and roll Twisteando no hay nadie como él Y si al oído me viene a cantar Acaba con el cuadro pues es todo un gentleman Edi, Edi Edi, Edi Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Perdona la inocencia, la falta de experiencia Lo poco que conozco en materia de amor Pero a mí me enseñaron que cuando existen dudas Hay que aclarar las cosas por el bien de los dos Estoy desorientada con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo y todo sigue igual Divides tu cariño conmigo y con la otra Y por lo que yo veo no la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz No quiero que me mientas Porque al final de cuentas la única que sufre siempre soy yo Y por favor no digas que soy todo en tu vida Que yo ya estoy crecida y sé que no lo soy Estoy desorientada con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo y todo sigue igual Y yo ya estoy desorientada con tu amor Y por lo que yo veo no la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Te marchas con ella No me cuentes más mentiras No sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres Ella no es mejor que yo No te equivocas corazón No es quizás un poco más joven, más hermosa Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di más Ella no es mejor que yo Ella no es mejor que yo No te equivocas corazón No, ella no ha sufrido nunca a tu lado Cuando has necesitado amor y comprensión Ella no es mejor que yo Ella no es mejor que yo No, ella no es mejor que yo Recoge tu equipaje y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, ella no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa Pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di y más, ella no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, ella no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión Ella no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es quizás un poco más joven, más hermosa Edi solo vive para mí, todas desean con Edi pasear Tomadas del brazo caminar, mi Edi es más que un príncipe azul, me tiene casi loca y yo me muero por su amor Edi solo vive para mí, bailando el twist, mi Edi es un primor, cantando y decir su voz es un clarín, deja a las chicas locas de pasión, la envidia las consume cuando Edi viene a mí Edi solo vive para mí, sus pantalones a gustar Edi solo vive para mí, con su guitarra toca rock and roll Twisteando no hay nadie como él y si al oído me viene a cantar Acaba con el cuadro pues es todo un gentleman Edi, Edi, Edi 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 Gracias por ver el video.